Ustedes llevaban meses pidiéndomelo y hoy por fin les traigo el siguiente episodio de esta serie Así que prepárate a soltar la carcajada cual oveja descarriada Y recuerda que mientras tú sigas gozando de esta serie y reventando bien duro ese botón de me gusta Yo seguiré creando más de estos chuscos videos Así que acurrúcate en tu cama o sillón y ponte cómodo Pues aquí comienza la parte número 14 de las conversaciones de Whatsapp más graciosas de la historia Hoy en día Whatsapp nos sirve para un montón de cosas Mensajes de texto, videollamadas, notas de voz No me manden nota de voz escribida, que yo no sé leer, mándamela de voz Fotos traviesas y como de que no, también para las ya arcaicas llamadas telefónicas Insinúa que soy viejo Y es justo por esto que por primera vez en los ya casi 5 años de historia de esta serie Les voy a mostrar una conversación de Whatsapp pero telefónica Así que analicemos Hasta este punto la cosa está tranquila Pues al parecer este trabajador chicuelo Simplemente va a llegar un poco tarde a casa El detalle es que al parecer su novia no le creyó la excusa Y por su propio bien, ojalá llegue a casa pronto En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ay, se pasó de idiota Si alguna vez te han dicho que usar Whatsapp mientras manejas es peligroso Créeme que no es porque vayas a chocar Sino porque luego no cuelgas bien la llamada Dejame una carita sonriente en los comentarios Si a ti también te sacó una sonrisa Ver el tremendo error de este sopenco chamaco Si algo nos ha enseñado esta serie Es que la tecnología y la gente viejita Nunca son una buena combinación Tienes razón Y si no me crees, tan solo leamos los mensajes de este abuelito Hola mi nietecita hermosa ¿Qué andas haciendo? Hola abuelito Y mucho amor para el más viejito del hogar Estoy aquí en casa desayunando ¿Y tú? Pues fíjate que yo también estoy desayunando Pero me acaba de pasar algo muy rarito Abuelo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y oh por Dios, ¿pero ahora qué le pasó a este anciano? Es que estaba cocinando mi desayuno Y que se me pone fuerte el huevo Abuelo, ¿cómo que se te puso fuerte el huevo? Sí, es algo muy curioso, ¿verdad? Si no mal recuerdo la última vez que me pasó esto Apenas tenía como tu edad Abuelo, mejor llámale al médico Y una carita de este viejo cochino está bien loco Ay no, ¿para qué le marco al matazanos? Si yo estoy muy saludable Es más, estando aquí jugando con mi huevito Que está todo fuerte, todo duro Cochino degenerado Abuelo, guácala Ya déjate el huevo Ay mija, no seas escandalosa Mira, te voy a mandar una fotito de mi huevito Para que tú también lo veas bien fuertecito Abuelo, no ¿A poco no es el huevito más fuerte que has visto en tu vida, mija? No esperaba esto, ¿y ustedes? No sé ustedes, pero honestamente yo ya andaba pensando Que este tierno abuelo iba a enviar una foto muy pero muy distinta Pero bueno, afortunadamente para su nieta Esto no quedó más que en una divertida anécdota En la cual, en efecto, se le puso bien fuerte el huevo a la abuelita Una de las secciones favoritas en estos videos es la ya clásica 5 tontas rapiditas Pero como en esta ocasión ustedes me enviaron decenas y decenas de conversaciones bastante babosas Pues no me quedó de otra más que incrementar la cantidad un poquito Así que mejor comencemos 5 tontas rapiditas Yo no quiero ser tu amiga Quiero que seas algo más Chicos Bueno, amadio, este es imposible Chicos Algo más íntimo Quiero que seas mi... Chicos Chicos Mejor amigo Ya yo no aguanto ya Ya yo no aguanto Todo el mundo tiene novia No, otra vez no Ya solo me quedan estos dos Cuanto por el chiquito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? El chiquito yo no lo vendo Ese lo resguardo y lo protejo Y por más que alguien lo quiera yo no me dejo ¡Ay, no me dejo! Es un poeta ¡Es un poeta! Chale, si vas a andar con esas preguntas indecentes Mejor ya no te vendo nada ¡Qué indecencia! ¡Ya no hay temor a Dios! Oye bonita ¿Qué harás después de comer? ¡Caca! ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Hoy descubrí que tengo un talento impresionante para identificar pájaros ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es este? Sí, ese definitivamente sí es un pájaro ¿Eres tonto o algo así? Hola, me acabo de encontrar este teléfono por si puedes por favor avisarle al dueño ¿Qué dueño? El dueño de este teléfono Debe ser algún contacto tuyo ¡Piénsame, chato! ¡Piénsame! ¡Ah, ok! ¡Qué bruto soy! Ya entendí Ahorita le aviso al dueño Estudia, sonso Ok, muchas gracias ¿Qué onda, Luis? Buenas noticias Alguien encontró tu teléfono en la calle Bueno, ¿qué te puedo decir? En todas partes hay estúpidos Hola, chiquita No me hables después de medianoche porque me pongo irrespetuosa Ah, ¿sí? A ver ¡Vete a tu madre, puerco! Bueno, amigo, tú lo pediste Se eliminó este mensaje ¿Por qué lo eliminas? No, olvídalo No era nada Sí lo leí, ¿eh? Y no No quiero ser tu novia ¡Ve a ese padre! Esa cosa ni sentimientos tiene Amiga, me besé con el del Uber y no me cobró ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Güey, no manches, yo te lo mandé ya pagado ¡Cinco tontas rapiditas! Dale duro duro al botón de me gusta Si todas estas conversaciones te parecieron turbo mega taradúpidas Llegó el momento de pasar a la parte más familiar de este familiar video ¿Qué? Y por familiar me refiero a que a continuación toca ver las conversaciones con la tía y con la prima Así que nada más escuchen los audios que la tía Patty le mandó a su sobrina Regina para felicitarla por su cumple Regina, muchas felicidades, que Dios te bendiga Regina, muchas felicidades Seis horas y media después Que Dios te bendiga y te conserve muchísimo En compañía de toda tu familia y de todos los que te queremos más Muchas gracias tía, yo también te quiero mucho Esa tía Patty no tiene ni idea de cómo usar WhatsApp, pero al menos le echa ganas Regina, muchas felicidades, que Dios te bendiga Y pasando ahora a la prima Pues nada más les advierto que si les gustan los gatos Abran muy pero muy bien sus ojos Así que leamos Prima, en línea Y una curiosa foto de la prima Echando la rica flojera en su cama ¡Qué rico! Ya ven, te tengo una sorpresa Y una carita uyuyuy Prima, voy para tu casa Y ay, pero qué cosa más hermosa ven mis ojos Es un gato, ¿eh? Ay, no puede ser A primera vista yo no me había fijado Que eso en la cama era un lindo gatito Me parece que vi un lindo gatito Pero si a ti también te engañó esta imagen Pues déjame un enorme like en los comentarios Y bienvenido al club Chicuelos espero haberle sacado al menos una sonrisa Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video